No me llames por mi nombre, que mi nombre se acabó, llámame la flor más tinte, la que un verano sacó. Oiga, todo se fue con el día, todo se volvió dolor, ya no canta el ruiseñor, ya no tiene melodía. Le diste melancolía, le diste melancolía y espero que no te asombre. Le queda solo el renombre, todo fue esperanza vana, pero cuidado mañana, no me llames por mi nombre. Adiós mi flor de alegría, pobre flor de mi arrabal, adiós te digo al final, única flor de alegría. Toda la esperanza mía, de mi parte terminó, por eso te digo yo, mañana tú no te asombre. Que no me llames por mi nombre, que mi nombre se acabó. En fin ya todo pasó, todo se fue con la noche, hoy es de penas de arroyo, y el tiempo no lo impidió. Que mal todo me salió, oiga, merced, mi alma de luto apagiste. Tiempo como sé lo que consiste, tiempo como me precedes, por eso le digo a ustedes, llámenme la flor más triste. Hoy triste por mi arrabal, de mi sitio arrabalero, ya la flor del bebetero, no me vuelve a perfumar. Todo se hizo acabar, porque todo se espumó, y aquí me despido yo. Mi corazón no resiste, llámenme la flor más triste, la que un verano sacó.